Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Lina y el video de hoy es un haul de ropa vintage, o sea en realidad no es un haul, porque la realidad es que no es ropa que compre, pero este fin de semana, que fue fin de semana largo, fui a mi quinta o a la quinta donde viven mis abuelos y ahí hay mucha ropa de mi abuela y de mi mamá vieja, entonces lo que hice fue revisarla y me traje todo lo que a mí me gustaba y lo que está como medio en tendencia ahora, así que nada, vamos a empezar, es como, me voy a probar también así lo pueden ver y bueno, vamos a empezar. La primera cosa que les quiero mostrar, que encontré, que fue como una joyita, fue este reloj Gucci, ahora se los voy a mostrar, es original de Gucci, miren, acá está, ahí va, es re 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 lindo y bueno, tiene la hora de números romanos y nada, me pareció super canchero para usar, así que lo voy a usar y nada, y además viene con la caja Gucci y todo, me re gustó. Pasando por el tema mallas, que antes se usaban mucho las mallas enterizas y nada, son super divinas, me traje como bastantes, bueno, la primera que me encanta es esta, no sé si la van a poder ver bien, esta. Son todas enterizas porque en su momento se usaba mucho el enterizo y me encanta que tenga este como armado acá y este moñito, me fascina. Esta es parecida, esta es chiquita, es como super, super, como escotada abajo, re linda. Y después tenemos esta, que es también super linda, mallantera, esta tiene como, parece más de natación esta porque tiene como una tela que le sobrespasa, pero igual me encanta. Encontré esta campera de cuero, esta campera de cuero que la van a estar viendo a ver cuando me la pruebe mejor, que es como una campera de cuero pero oversize y me encantó, porque es como antigua, porque tiene los brazos bien anchos y nada, me fascinó. Otra cosa que encontré que me pareció super divina es esta remera que ahora está re de moda de usar así remeras como con el, con la marca, ahí además medio oversize, me encantó, me pareció super divina y super cómoda. Encontré otra remera del mismo estilo que esta también mi mamá la compré en un viaje a Roma, que dice Roma, o sea esta es re común y seguramente la siguen vendiendo pero me pareció super linda y también tipo del mismo estilo que la anterior. Les quiero mostrar esto, esta remera que bueno es como medio apretada, medio crop top blanco, me pareció super linda y miren de donde es. Es de caro cuero con la anterior marca todo, es re, está bueno ver como marcas que están ahora, como eran antes o como eran etiquetantes porque no sé, es re lindo. Otra campera, que es así de jean, como con pelucha adentro que me pareció super linda. Esta en realidad es de hombre, era de mi primo cuando era más chico, pero me re gustó y la verdad que está super de moda ahora. Un descubrimiento que hice muy loco fue que vi esa remera, esta remera blanca, normal, tiene una rosa que está muy de moda ahora. La rosa está muy en tendencia ahora, por eso me pareció tipo super loco que haya una como de re tendencia ahora así que me la retraje. O sea es una remera blanca común pero me encantó eso. Super divina, fue este como remerita como para salir, así, toda con brillos, se ata acá atrás, tipo tiene un cierre. Me pareció divina, me encantó, mi mamá me contó que la trajo de la India, pero me parece super linda, además super fina, super todo. Uno de los más lindos descubrimientos que tuve ahí fue esta mochila, por favor observenla. Que la usaba mi mamá de joven, que me pareció super divina, porque además ahora están super de moda y yo tengo una, pero es más chiquita. Y esta tipo me va a reservir, no sé, para cuando quiero llevar un poco de cosas más grandes y eso. Me pareció super linda, además está bastante usada, entonces no tengo que tener mucho cuidado de cuidarla porque ya está usada y está vieja, entonces ya como que si se rompe no pasa nada. Buscando y buscando, de repente me encontré con esto. Es una bolsa vieja de Victoria's Secret. No sé por qué, pero a mí me re emociona encontrar bolsas viejas de Victoria's Secret o de las marcas que me gustan ahora, porque es re loco ver que antes, no sé, es como re loco darte cuenta que re existían antes y que eran famosos igual. Y adentro de esa bolsa lo que me traje fueron dos pañuelos, este que me pareció super divino, con este estampado hermoso, que te lo hagas a lo que yo. Y después el otro pañuelo es este, con todas flores, que me hizo acordar mucho a la primavera. Todos sabemos que el color naranja está re en tendencia ahora. Y encontré este vestido. No, 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 me pareció hermoso. Además tiene las líneas acá blancas, que eso también está super de moda. Nada, me encantó. Me encantó este vestido, además ahora que se ve en el verano acá, para la playa, me parece que va a quedar divino. Otra cosa que encontré, que después mi mamá me contó, que era parte de un pijama, fue este como, esta remerita, que es como una especie de remerita cortita, tipo top. Que me parece super linda, y no como pijama, para usar tipo todos los días. Nada, me encantó como queda, me parece super divina. Y además es re común, re blaca, pero me encanta el detalle que tiene, como chomba. No sé, me re fascinó. Es como esta remera larga, como con chomba acá y con un cierre, que es como un buzo sin mangas, que es manga corta. Me pareció re lindo además para, o sea, te tapa la cola, por si querés usar calzas y eso, que me pareció copado. Y nada, me gustó, qué sé yo. O vestido también, porque bastante largo. Que es esta camiseta negra, que es bastante larga también. Y tiene como unos, como para atar al costado, no, como para atar atrás y tipo, te queda como ajustada. Que me pareció super, super linda. Y bastante larguita, así que me gustó. Porque también está bueno tener cosas largas, por las dudas, si querés usar calzas. Y no querés que se te vea, no sé, que se te marque la bombacha, por ejemplo. Continuando, me traje un millón de polleras, así como, así, miren, son así. Como tubo, pero un poquito más, más como de tela. Más cosas que, más polleras que encontré fueron estas dos polleras largas. Son como medio hippies estas polleras. Que me parecieron, no sé, divinas para... Se las voy a dar a unas amigas que usan mucho este estilo. A mí no me queda tan bien porque yo no soy tan alta, entonces no me quedan bien las polleras largas. Primero es esta, que me parece divina. El estampado me parece hermoso. Y la otra es esta, de este color, con medio violeta, clarito. Estas no me las voy a probar porque no me quedan bien a mí. No son para mí. Pero se las quería mostrar. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. No se olviden de seguirme en mi Instagram. Así ven, bueno, todos los looks que hago con toda esta ropa. Mi Instagram es linascorpio3. O sea, como es mi nombre de YouTube, pero con un 3 y todo minúscula, todo junto. Nada, espero que les haya gustado. Nunca se olviden que la ropa no hay que comprarla siempre. Que la pueden tener en sus casas. Porque esto, hay muchas cosas en tendencia. Y yo no lo tenía en mi casa. Así que fíjense, pregúntenle a sus mamás, sus abuelas, a mucha gente. Porque en serio, las cosas están. Bueno, les mando un beso enorme y hasta el próximo video. ¡Chau!